¿Qué es la primera dama? La primera dama se ha estado sacando de que son malas, otras personas dicen que son buenas, pero usted que está ahorita en conjunto con la prevención del embarazo, ¿qué es la primera dama? ¿Qué opinión tiene? Mire, yo creo que lo fundamental en el tema de prevención del embarazo es educación. Si usted le informa a una, no desde que es adolescente, sino que desde que está más pequeña, comienza a hablar sobre la sexualidad, sobre nuestro cuerpo, conocernos también. Podemos entonces preparar mejor a un adolescente o a un adolescente para lo que significa la adolescencia. Usted y yo cuando fuimos adolescentes sabemos que la adolescencia es una etapa muy particular de nuestra vida. No somos niños, no somos adultos, transcurrimos en una serie de cambios emocionales que son muy fuertes. Así que es donde más se necesita el acompañamiento de los padres y de los colegios o las escuelas en este caso. Así que para mí la educación es fundamental. Y también que los adolescentes, al estar debidamente informados, tomen decisiones y asuman sus consecuencias. Y en este caso, pues, la atención a través de este tipo de clínicas que se han ido estableciendo, que son amigables a los adolescentes, porque no solo se trata del uso de los métodos anticonceptivos por sí, sino que se trata de que el adolescente entienda los riesgos de iniciar una relación sexual. ¿Usted qué opinión tiene sobre el bono 10.000? Se ha visto que ya está politizado, ustedes han dicho que van a depurar, hubo una lista de depuración, ¿verdad? Pero la opinión de la primera dama en base al bono 10.000. Hemos creído en el bono 10.000. Creemos que es una herramienta importante para lograr el desarrollo en las familias que más lo necesitan. En su criterio, ¿hacia dónde debe encaminarse una política social integral en nuestro país? Mire, es a buscar nivelar las desigualdades sociales que Honduras tiene. Y eso es fundamental, porque cuando hay desigualdades, no hay paz. La entrevista en exclusiva para el programa La Tarde con la primera dama. Mañana también ella nos va a hablar sobre el INFA, si fue solo cambio de nombre, si realmente se está haciendo algo por la niñez hondureña.